Hoy les voy a mostrar cómo preparé más de 3 litros de nieve utilizando un sobrecito de tan. De una forma fácil y rápido. Medio litro de leche fresca, una taza de crema para batir, esta es crema chantilly o crema pastelera. Y también vamos a ocupar 200 gramos de crema de leche, esta es crema ácida. Una lata de leche condensada, 4 cucharadas de leche en polvo, un sobre de polvo para preparar agua fresca. Yo estoy utilizando tan de fresa, pueden utilizar la marca y sabor de su preferencia. Estos serían los ingredientes para preparar una nieve casera. Pero si la quieren más comercial, vamos a agregar una cucharada de crema para batir en polvo, esta es la que estoy utilizando. Y 2 gramos de CMC, esta cucharita es la que dice 5 ml. Yo estoy utilizando marca Marraker, pero pueden utilizar marca Dayman. Si no pueden conseguir el CMC y la crema para batir en polvo, no se preocupen, pueden hacerse un nieve con los ingredientes anteriores. Lo primero que voy a hacer es mezclar los polvos. Voy a agregar la leche con la crema y el CMC. Si no tienen CMC, también pueden utilizar nevalina. Voy a mezclar para que se incorporan muy bien todos los polvos. Voy a agregar medio litro de agua. Si ustedes no tienen el CMC, van a omitir este paso y van a utilizar un litro de leche en lugar de medio litro. En la licuadora vamos a agregar el preparado que hicimos antes, junto con la leche. La leche, la leche condensada, la crema y voy a medir una taza de la crema para batir. Mi licuadora es grande y caben bien todos los ingredientes. Si su licuadora es más pequeña, pueden mezclar todos los ingredientes en un bol y después licúan en dos partes. Y vamos a agregar el saborizante que ustedes quieran. También pueden utilizar alguna esencia del sabor que prefieran. Vamos a licuar por dos o tres minutos. Voy a poner el licuado en el bol de la batidora. La voy a meter al congelador por tres horas. Después de tres horas la voy a sacar para batirla. Después de tres horas la vamos a batir. En caso de que su nieve ya se empezó a congelar, la deshacen un poquito con un tenedor. Y vamos a batir de 10 a 15 minutos. Si ustedes baten manual les puede llevar un poco más de tiempo. Y ahora la voy a poner en recipientes para congelar. Y también podemos utilizar estos recipientes más pequeñitos. Y con esta cantidad de ingredientes me alcanzaron para un poco más de tres litros de nieve. Yo los voy a tapar con papel plástico. Pero si ustedes la hacen para vender, pues compren las tapas y se la ponen. Voy a meter al congelador durante 8 a 12 horas o toda la noche. Al día siguiente ya estará lista para disfrutar. Y así de esta forma fácil y rápida ya tenemos más de tres litros de nieve. Espero que les haya gustado este video. Y yo los espero en el próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips. ¡Gracias! ¡Gracias!